Este año no hubo pólvora ni bailes tradicionales en el municipio de Nindirí y tampoco la imagen de la patrona de este pueblo fue bajada de su altar, algo que jamás se había visto. La situación de Nicaragua ha impactado hasta en las iglesias. Me siento triste porque todos los años ella ha salido en procesión y no es lo mismo, ¿verdad?, de que todos los años con esa alegría venera su procesión que ahora que ella no sale. Nosotros como católicos sentimos mucho esto porque año con año nosotros venimos a esta fiesta patronal que se celebra ella y ahora es una tristeza no ver ahora participar, pues ver la procesión que siempre, que ella se celebra. Esta es una tristeza que da ganas de llorar. Muchas han perdido a sus hijos. Yo no tengo hijos, pero siento esa muerte de esos jóvenes estudiantes. Toda persona ha muerto y yo me siento triste, como creo que todo el pueblo de Nicaragua se siente triste. La iglesia ha decidido suspender las demás actividades que acompañaban a las festividades religiosas. Hoy se promueve más el acercamiento a lo espiritual para pedir por la paz de Nicaragua. Aquí solo se realizó una misa y posteriormente la procesión en el contorno de la parroquia. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes que han acogido con gran sensatez, con gran prudencia, la valoración y las indicaciones que el señor arzobispo metropolitano de Managua, el señor cardenal Leopoldo Brenes, nos ha hecho con respecto a la fiesta este año. Pedimos por tantas personas que están sufriendo tantas cosas, secuestrados, duelos, un sinnúmero de peticiones que tenemos. Lo que queremos es la paz de Nicaragua, que ya no hayan más muertos, que ya se olviden de tantas maldades que han hecho en Nicaragua. Al igual que en Nindirí, los católicos del municipio de Niquinomo no pudieron celebrar a sus patronos como todos los años, pues hoy Santa Ana y San Joaquín estuvieron en el atrio de la parroquia. Ahí celebraron después de una misa. Era con fervor y con alegría, por todos estos acontecimientos que están pasando, no se pudo acelerar, pero si Dios quiere, y mediante que el señor lo dé siempre esa fuerza de seguir adelante, lo vamos a festejar con amor y fervor, que se lo merece la Santa Ana. Es importante un sentido de solidaridad con aquellas personas que han fallecido en nuestro país, pues los distintos medios se nos hablan de más de 300 personas muertas, entonces un sentido de solidaridad con el dolor, porque tenemos que guardar un poco de luto ahora por las personas que han muerto. Pues no están como todos los años, porque con esta cosa que hubo, está todo. La fe y fervor católico de estos pueblos no se ha perdido. En este día, algunos pobladores llegaron a pagar favores a los festejados, además de pedir por la paz de Nicaragua. Sí, una promesa, por favor, recibidas a nuestra patrona Santa Ana, también porque el año pasado estaba en estado de gestación, estaba embarazada, y porque mi niña nació bien, que por ahí anda también, bailando. Una alegría estar celebrando esta virgen hoy, porque es una patrona de Niquinomo, y bien festejada el día de hoy. Los jerarcas de la Iglesia Católica han orientado a los sacerdotes realizar las festividades con mayor devoción. Hoy la Iglesia busca ante Dios la paz y la pronta salida a la crisis que vive Nicaragua, al cumplirse 100 días de esta situación. Gerald Chávez, Nicaragua, Voz TV.